Este miércoles en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se llevó a cabo un taller navideño con el fin de confeccionar un portarretrato y un adorno. Fue dirigido a los pequeños quienes se mostraron muy contentos. Porque íbamos a hacer manualidades. Aprovechando que estamos en Navidad. ¿Y qué estás haciendo? Cuéntame. Estoy haciendo un portarretrato de Navidad. ¿Y te gustan esos talleres? ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer manualidades y me divierto mucho. Un portal navideño. ¿Y por qué quisiste venir a ese taller? A mí y a mi amiga Escarne nos gusta mucho hacer manualidades. Ella me invitó a venir aquí. ¿Y te gustó el taller? Sí, me gusta mucho. Bueno, para seguir haciendo un montón de regalos, así entonces. Sí. La actividad fue promovida por la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón con el fin de que los niños realizaran un taller y a la vez para que aprendieran a utilizar material reciclado. La intención es que los niños puedan, digamos, hacer un trabajo utilizando material reciclado, pero dándole una finalidad, un adorno navideño. Están haciendo un portarretratos y un tarrito decorado. Entonces, eso es lo que a través de la Municipalidad se ha querido rescatar. Digamos que ellos ponen en práctica, pero también están poniendo en práctica muchas cosas como recortar, que a esta edad a ellos les ha costado recortar en cartón. Entonces, es algo muy bueno que se está tratando de encaminar, digamos, por el área de Doña Aida en lo que es en el ambiente. Bueno, la idea es que los participantes vean la posibilidad de utilizar un residuo en una manualidad, ¿verdad? Que puede ser, depende de la calidad de la mina, puede ser hasta vendible, ¿verdad? Con un valor agregado. Entonces, por eso que estamos tratando hoy con los niños de motivarlos, de hacerlos ver que podemos hacer muchas cosas con un desecho que antes iba al basurero, ¿verdad? Y luego, con los adultos igual, la necesidad de que separen sus residuos y que le den a los residuos con su esfuerzo y dedicación un valor agregado. La Oficina de Ambiente espera continuar dando este tipo de talleres.